Oaxaca, allá donde toman el mezcal con café, o también donde al queso Oaxaca le dicen quesillo. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, nació en un pesebre el día de la independencia de la Nación, el 16 de septiembre de 1830. Seguramente el hecho de haber nacido en el cumpleaños de México, parió su vida para siempre. Claro, porque Porfirio, al igual que México, es Virgo. Así amorecio, violento, bipolar, pasa de la risa al llanto, luego los golpes y luego de regreso a la risa. Pero los padres de Porfirio se dedicaban a tener unos tal, llamado el mesón de la soledad, que vivían más o menos bien. Pero cuando Porfirio cumplió tres años, otra genia, su padre cayó enfermo de cólera morbo. Y como era un hombre muy religioso, se incumiendo al santo patrono contra el cólera, San Icasio. ¡Ah! Pero San Icasio, Icasio le hizo. Y entonces el padre de Porfirio murió, dejando sola a su esposa, Doña Petrona, encargada de la educación de cinco niños. Su negocio cayó en la quiebra y la mamá de Porfirio tuvo que vender el hostal. Así que le enseñó a sus hijas a bordar para vender tejidos y a sus hijos a cosechar la gran acochitina. Y gracias a esa explotación infantil, la familia salió adelante. Pero yo desde muy chiquitito, Porfirio se le asomó a lo salvajillo. Miren, miren ustedes, que un día se relló con su hermano menor. Yo la verdad no sé por qué se pelea a la gente pobre, la verdad. Tal vez se comió el último tlacuache de la asombra. El asunto es que Porfirio estaba tan enojado con su hermano Félix, que se esperaba que se durmiera. Y cuando el niño Félix estaba dormido, le puso pólvora a Porfirio, le prendió un zarillo y pum. Desde ese día, el hermano de Porfirio fue conocido como Félix Echato Díaz porque le quedó la nariz y guarrito que era tan gusano. Fue entonces, Doña Petrona, para corregir la conducta del espíritu, le mandó a Porfirio al seminario para que se hiciera sacerdote. Y para llegar, de no haber sido porque un día un amiguito de su escuela lo invitó a una cena familiar, en donde Porfirio conocería algo que lo alejaría del camino de la virtud. ¡El alcohol! ¡La droga! ¡Perdón! ¡Música de meneos! ¡No! ¡Conoció a... ¡Benito Juárez! ¡Gol Está! ¡No! 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 ¡ discriminate! ¡No! obediente! ¡No! ¡én!